Bueno iniciamos con un nuevo video Buenos días Ya se levantó Brandito Ya nos levantamos todos así que A las 5 me levanto medio Mentiroso A las 5 de la tarde Ahorita vamos a hacer La chicharroneada Los chicharrones por ahí Sandra Molina la jefa de jefa Va a cocinar el día de hoy Bueno pues por acá tenemos esta belleza Ah si aquí está Vamos a cocinar Porque Hay el dedo en la oído Porque la carreta Está noche Es un poquito más alto Un poquito Si me pongo tacones somos iguales Si me pongo tacones No creemos unos más grandes Entonces ya es Yo en las manos también He hecho por ahí De estos Estos son los chicharrones de cuero Si por ahí hay unas Que va a echar Que es Ahí te la voy a explicar Echa eso ahí Hay unas que es pura Las toallas que le llamo Si Ahí la saca ahí Pero vamos a echar a mitad primero Todo junto va No 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 Porque no le va a caer todo en eso Para condimentar No le va a caer todo en eso Pero si a freírse y todo Dos cantidades Para que no le cueste Como usted va a cocinar el día de hoy Aprender señorita Bueno entonces Eso Las dos o una Estas Son dos Esta otra no Bueno entonces eso Déjelo ya encima Sí Pero déjelo ya encima Sáquelo de ahí Y eso lo va a dejar Encimita Exacto por ahí También También Entonces ahora sí Eche más cuerito ahí Para condimentarlo Entonces ahorita que pongamos Allá el fogón Que está por ahí A qué o lo vamos a echar primero Ese lo vamos a echar primero Las toallas Exacto Bueno Ahí o más Ahí está bien Entonces ahora condimentarlo Bueno pues a las personas Que están preguntando ¿Verdad? Como les digo Todos cocinamos diferentes Pues yo cocino a mi estilo Ustedes a su estilo Eso por acá le llaman Saborín Sazonador No le va a echar mucho Usted ya sabe de eso ¿Verdad? Sal Sal pero Ya es menos ¿Verdad? Vamos a ver Y a la meneadera Dejo por ahí Acá el sabor Todo lo que hacen Pues por ahí En otros países Se han preguntado ¿Qué es saborín? Vamos a mostrar por acá ¿Verdad? Vamos a ver Es este Sazonador Por ahí Se los mostramos ¿Verdad? Ajá Hay otras personas Que ocupan Nada más sal Pero Les recomiendo Que prueben ahí A cocinarlo así Y van a ver Qué buenos A mí eso me ha enseñado ¿Verdad? Sí Mi amor Ya no sabía hacer esto ¿Y cómo quedan? Rico Ya ve Como les digo Todos cocinen Diferente Hay unos allá En el oriente Que me encantó Esa vez que fui a comprar Le echaron lo que es Coca-Cola Ya cuando va a salir Lo que usted le echa Acá Lo que yo le he echado Agua de sal Agua con sal Ajá Y allá Le dejan caer Una Coca-Cola Está bien Si lo condimento todo Sí Si quieres Si tanto Dale vuelta Allá todo O sea Al condimentarlo Ahí se echan Dos focos Así es Porque si se le echa Demasiado sabor Ajá Y le dejan caer Una Coca-Cola O si no Una Spray O una Fanta naranja Y viera que buenos quedan Pero bien sabrosos Y yo me quedé Hacen mirado Y por eso fue que Fui a comprar Dije yo La curiosidad Como siempre De toda persona Y fui y compré Y ajá La nombre Qué rico Sí a mí me encanta Los chicharrones Y a veces A mí me gusta hacer Este frijoles rojos En chicharrones Ajá Qué rico Y salchicha Y salchicha Vamos los frijoles Ah sí Pero aquí Lo vamos a hacer Con inventar Ya llegué yo Ya llegó Brandito Un poquito Ven papi ¿Se ve Brandito? Nos va a hacer el favor De ir a traer el gas Es que quiero Ah es que si me dijeron Que tenía que salir ahorita Sí Va Esto voy a hacer Guapo Eso Es que A mí Yo me estaba dando cuenta Que en el video Me miro guapo Con lentes O sea Con lentes Lo va a salir En un video Sí Será que está bien Así de estar O le echo más Eche un poquito más Porque le echo más El Brandito es el mejor cocinero De la cocina Pero tiene que echar más Porque un poquitillo le echar Que quieren en la cocina A ver Sí Sí Más amorito No te puedo decir Cuánto Si está bien o no Porque no me di cuenta Cuánto le echaste Entonces no te podría decir Brandito ya ha hecho chicharrones también Yo así cuando yo era Bueno cuando yo era joven Yo trabajé De chicharrones Sí Ajá Yo trabajé De hacer chicharrones Pero eso fue cuando yo tenía Como nueve o diez años Me imagino Sí Cuando yo era joven Ahora Cuando era un niño Cuando ya ahorita Los años ya había pegado Yo voy a traer a aquella Así es Bueno pues por acá Ya han encendido Lo que es el fogón Por ahí está el fogón No han venido Los compañeros No han venido Los compañeros Eso es un regalo De Amirka y Helen No para Amirka Para Amirka y Helen Así es Esa es la sorpresa Que no se había querido decir Verdad Ajá Entonces Yo quiero dar las gracias A todas las personas Tan lindas Que nos tienen cariño A nosotros Y que confiamos en nosotros Igual este Ay miren Está echando un juego No tiene mucho juego Lo que pasa Que no le han echado Ya se calentó De la ropa Sí exacto ¿Recha? Ya Vamos a echar allá Ahí está el brandito Apoyado Y Yo siento que tiene mucho juego ¿No? No Ahí me dicen ¿Cuántas le han hecho? Todo Este Yo le doy gracias a mi amiga Lía Mendoza Que Dios le bendiga Y adquiere mucho a Mircar También Y también Le doy muchas gracias A mi amigo Darío Que Dios le bendiga Y también Con Florecita Se comunicó también Una muchacha Que Dios le bendiga Que va a venir Flor Y pues Dios Gracias a estas tres lindas personas Es posible Una fiesta para Mircar Y que ven Pues sorpresa O sea Ya tenemos todo Ya ahorita que ven Se le parece Que esta es la sorpresa Exacto Incluso ayer Que a Mircar Me estaba ayudando ¿Verdad? Yo le mentí Porque le dije Que me ayudara Porque era para una venta Que yo tenía Que me habían hecho Varios encargos Y le dije Que si me apoyaba A repartir hoy Las ventas Y claro que si tío Me dice que no se que Y pues con esa mentira ¿Verdad? Lo tuve ahí Ajá Porque Si exacto Está brandito Ajá Y ahí brandito Me estaba diciendo Sí, fíjense Que ya quieren dos platos Porque esta es una sorpresa Bueno pues entonces Tiene que calentar un poco La manteca Y va a echar Lo que le dije primero Ya quema Porque esta caliente Ya Ahorita ya lo puede echar Pero lo que le dije ¿Verdad? Ay Este que le iba a decir yo No Y aparte de que ya Se preparó Todo lo que se va a hacer Hormeado Exacto ¿Verdad? Ya está preparado Ya vamos a hacer un video Cuando se esté horneando Se esté preparando el arroz Además A la valenciana Hasta por eso Me queda dos minutos Para gastarme temprano Hacer las chucharonas Pues me agarró el sueño Pero ahí ya está caliente La manteca Exacto ¿Y qué es la manteca? Por acá anda la Andrea Durmiendo todavía No Yo no estoy durmiendo No pues la verdad Es que yo me siento Muy contenta Por esta sorpresa Para Milka Y para Helen Y Que Dios bendiga A esas tres personas ¿Verdad? Que quieren hecho A Milka Y también a Helen ¿Verdad? Y yo estoy muy contenta También Sí Y la verdad Y la verdad Que como dijo Milka La verdad Que él siempre Se la ha pasado Solo Ahí la verdad Entonces La verdad Que muy feliz Porque él va a poder Celebrar Le vamos a poder Celebrar Sus años Gracias a las personas Que apoyaron Y entonces Que Dios bendiga A esas personas ¿Verdad? Y gracias por ese cariño Que le tienen a Milka Y a Helen ¿Verdad? Que en realidad Esas dos personas Se lo han ganado ¿Verdad? Y hoy Van a poder Nuestra alegría ¿Verdad? Así es Bueno pues por ahí Mi amor Ya he echado Los cueritos Como le llamamos acá Para los chiquitadores Cuidado Con esa cantidad ¿Está bien? ¿Pero necesito? Sí Para que le quede Otra cantidad De paramientos Para hacer Todo ¿Verdad? ¿Verdad? Brandito Tantea Lo que pasa Es que No teníamos Mucha manteca Manteca Exacto Entonces para la otra Va a haber bastante A la otra Ya se va todo Bueno entonces Ya estuvieron Los chicharrones Por ahí Está brandito Aquí estoy Sacándolo Este todavía no está Este es un gordo Los gordos No están todavía Ustedes En los gorditos Los vamos a Un poquito más A la A la A la A la A la A la Como esto Ya es a gusto De acá ¿Verdad? De la casa Miren como van quedando ahí Ula La Llorada Llorada Ay 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 Lo queman Va que están Están hechos Con fuego Vean por ahí ¿Qué tal les parece Entonces? Ya Ivancito Ya me enseñó A hacer chicharrones Qué bonito No se mira Andrea dice que les trae Muy bonito El recuerdo ¿Perdón Andrea? Sí Bastante Por ahí Estaban diciendo Por favor Sandra Por favor Señor Iván Díganle a Andrea Que hable Porque siempre Que ella está grabando Nunca habla Sí Cuidado 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 ¿Qué pasó? Usted se me pone Muy nerviosa ¿Qué noticia Acerca de eso? Este No pues Que los chicharrones Se miran bien bonitos Y al igual Ya se los quiere comer Nada Sí Pero no Sí Pero no Creo que no Este es que me quiere Pero no Creo que no Están cantando Nos salimos aquí nosotros Sí Para las fiestas Contrános Somos cocineros Cantantes De todo Bailarines De todo Un poco De triper Ala Ala Ahora hacemos un baile de triper Ay Dios mío En un tubo En un tubo Por un tubo Lo van a mandar A nosotros Y yo que le iba a conseguir El tubo No porque por un tubo Lo van a mandar A nosotros Sí Somos personas Tranquis Tranquis Ay no Eso no es fácil Usted Si no miren Ahí a mi tante Ya se me iba a quemar Se quemó Se quemó Se quemó mi amor Y por eso Nosotros dijimos Que no Por eso Me puse A sacarlo No 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 Mira aquí Cómo están Que Por ahí Saludos a Don Darío Don Darío Nuestro querido Amigo Ah yo Saluditos A Nani Méndez Saludos Nani Méndez Ella Ella Siempre Anda Comentando Mi pidota Sí Ella es bien Linda Sí Saludos Ahí Ya la quiero Dijo Sí Ay dios Tranquila Mira me dejó La manteca Y arde Cuando se quema Se acercan a lo caliente Ay Ay Cuidado No puede ser Quemarme yo No Ahorita no Ahorita no Bueno Bueno entonces Por ahí Vean Cómo se vende Mi amor Que ahorita Sí te revira Eso un montón Cuidado por ahí Vean por ahí Bueno entonces Por ahí Brandito Ahorita va a echar Lo que es lo demás Perfezo Ana Como está bien caliente Cada vez que mira a Minche Por allá está Minche Vean Minche Que lo vean Por el rato Bueno y por acá Ha llegado A Mirka Que no lo quiero soltar Por ahí Feliz cumpleaños Un abrazo Feliz cumpleaños Y que te dé Muchísimos años Más de vida Yo sé que no te voy A mantener yo A vos Pero Te quiero mucho Més Ya te vamos a invitar A comer chicharrón El día de hoy Tú me vas a agarrar A mi empate ¿Verdad? Ah sí Me extrañas ¿Y por qué viene tan guapo? ¡Hala! Esta es la sorpresa de tu cumpleaños ¿Viste? De tu cumpleaños Están charronadas Sí, sí Está llenando lo mejor Está llenando lo mejor para vos Vaya, amigas Feliz cumpleaños Esa era una sorpresa Esa era una sorpresa No queríamos que supieran nada Un regalote que te mandan También unas personas Que te quieren mucho ¿Ya ves? Ahí esto viene de parte De nuestro amigo Darío Hay unas palabras ahí Don Darío Sí, mira Ya ves Mira qué regalote papá Qué regalotito Ya falta lo mejor papá Unas palabritas por ahí Te quedaste sin palabras Sí, pues La verdad No me lo esperaba En este día Esto es cierto Para mí Pues muchas gracias Por lo que me mandó Aquí el amigo Don Darío Muchas gracias Que la agradezco Muchísimas Porque Ya ves No te vas triste No te vas triste Te dije yo A mí no me gusta verte triste Como te digo Dios tiene un gran propósito Para vos en tu vida Así que ánimo Y te voy a dejar de abrazar Porque ahí Te quieren seguir abrazando Ya están haciendo cola Ahí atrás Te viene la suerte ¿Qué te vas a ir a la amiga? Espera Te voy a ir a la amiga ¿Qué te vas a ir a la amiga? 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 Ay, feliz cumpleaños Fíjate Que te queremos mucho Fájate Que cobramos Que soñamos de vida Que la pasamos bien hoy Para todos nosotros Te queremos mucho Todos, todos, todos Te queremos Un patacón ¿Viste? Pero mucho Feliz cumpleaños A Milka Ahorita voltear Y ahí fuera de cámaras Pues Milka Ya le dio la nota Sí Te queremos mucho A Milka Ay, qué estoy Siento ¿Estás contento Mijo? Sorprendido ¿Con qué casas A Milka ¿Qué te vas a ir a la nota? ¿Qué te vas a ir a la nota? ¿Qué te vas a ir a la nota? Falta también el mejor A ver Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A Milka Feliz cumpleaños El corazón con patas Feliz cumpleaños A ti Eso, eso, eso Ya queremos Páser Ya queremos Páser Ya queremos Chicharrones Ya queremos Chicharrones Aunque sea un pedacito Pero ya queremos Chicharrones De Sandra Molina Eso Ahí gracias A nuestro amigazo Que Dios le bendiga Y acá pues Un saludo De parte De todo el grupo De Sandra Molina Y de La Voz Saludos Y yo también Eso Y seguimos Y mentes positivas Y seguimos Con las mentes positivas Y seguimos Vaya que le cante Pues aquí vamos a Eso Pero es que queremos También que esté Helen Porque este regalo Es para Helen Será que puede Se llamar a Helen Porque es para los dos Y como todo Un chicharronero Decirle que si puede venir Porque ya están saliendo Los chicharrones Y A ver que tal quedaron Solo para darle el abrazo Pero ya van a estar Los chicharrones Decirle Decirle Andrea Que le queremos Que le queremos dar El abrazo Todos Que los chicharrones Ya van a salir Y como les vuelvo a aclarar Las manos las tengo limpias Oigan nada más Ay Don Darío Oigan nada más Si se las tome Ya saben que No tienen que contratar Para los chicharrones Aquí ven Hay banditos A todos le llamo a Helen Como también la Helen está Se está bañando La Helen La Helen está de cumpleaños Sobre todo Helen Se está bañando Ya va a venir ¿Qué pasa chicas? Pasita de café La beba Pasita de café ¿Está bañando Helen? Sí Bueno Entonces vamos a esperarla Entonces para que Para que venga Ajá Pero don Luis va a cantar Vaya Venga tú Vaya para acá Vaya a probar Dice ¿Cómo están quedando? Hasta muy Yo quiero que pruebe suel Que diga Este millón No puede cocinar ¿Qué tal? Bueno papá Al huevo Bueno Bueno Vaya pues Y pues Este Entonces Uy cuidado Cuidado Se va a quemar otra vez Este Miren que rico Miren que rico Bueno todavía faltan los de la Los de ¿Cómo son los de carnita? Ah aquí está la carnita Eso también tenemos que Que ponerlo Estos son mis preferidos Sí ¿De quién no? Bueno entonces esto apenas Empieza Ahí no se lo vayan a perder No se lo vayan a perder ¿Qué tal están Amelcar? Yo Pero mejor Ya fueron a traer las tortillas ¿Al 100? ¿O un 10 o un 100? Un 5 Bueno entonces hoy sí Pues ahí échose la ranchera Papá huicho Vamos feo Ah Ah Espera Va a esperar la gel Ah muy bien No se pierdan el video Donde Helen va a venir Para que quede el abrazo Saludos a mi amiga linda Lilian Mendoza Y saludos a nuestro amigo Darío Y saludos también a esta persona linda Que se comunicó con Florecita Que no sé si quería que diéramos el nombre Pero ella sabe quién es Cuando venga Flor Pues vamos a preguntar Ajá Pero este regalazo Viene de parte de esas tres lindas personas Que Dios tocó el corazón Y pues sin saber Nunca nadie se imaginó Que si iba a ser una buena chicharronea Imagínate Me llamé ¿Te esperabas esto para ti? Chicharrones, carnitas Todavía más ¿Te vas a decir chicharrones, señorita? ¡A veros! ¡A veros! En el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!